¡Hola! ¡Somos Black Moon! ¡HAPPY NEW YEAR! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola a todos! Estamos aquí de vuelta. ¡Hola! Nuestra primera canción del año, nuestro primer vídeo. Como podéis ver, por los atuendos, es una de las que vamos a hacer. Vamos a hacer mic drop. ¡Tira el micro, tira el micro! ¡Que se lo ha cargado! ¡No pasa nada! ¡Es de Lego, gente! Como podéis ver, estamos aquí... Bueno, yo estoy de vuelta, después de muchas canciones. Y además también, ¡Vivi! ¡Sí! Es la primera canción de chicos, para darlo todo. Sí, es verdad, ¿eh? Voy a hacerlo lo mejor posible. ¡Me gusta! ¡Que va! ¡Que no se lo cae yo y esto es genial! Me buleo, pero que sigo. Así que nada, esperemos que os guste muchísimo. Lo vamos a dar todo como siempre. Disfrutad, comentad, darle like... Y nada, por favor, finalmente, disfrutad. Y a tope, ¿vale chicos? ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! 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 P За nietzche. Se alfa de lotvelb Maskele How you happen about it how you think about it He was born la terror It was from gajups You're now vicar is the story riding so I won so izers con Christ Da Mi corazón me chau pi N tin chau pi Mi tayo pongo Mi entencer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad!